La policía entró por la fuerza a una vivienda en la Guajira, Colombia, donde un hombre estaba golpeando a su pareja. Los gritos de la joven se oían hasta en la calle. Estaban amenazando con tumbar la puerta y el hombre seguía golpeándola, no reaccionaba, así que hubo que tumbar la puerta. Y en un momento dado, la mujer salió corriendo desesperada. Después de capturar al marido, llevaron a la joven al hospital donde se encuentra recuperándose de sus heridas y evidentemente el canalla, cobarde, abusador, enfrentará a la justicia. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.